hola que tal fans del kpop el guía de hoy les traemos vídeo reacciones y en esta ocasión esta fue una petición especial para reaccionar a este solo de este grupo virtual que nos habían comentado que es algo bastante bonito este es el solo de una de las chicas de este grupo virtual para quienes no sepan este tipo de avatares o grupos virtuales está siendo cada vez más de moda más común tenemos el ejemplo de spa que tiene sus avatares pero en este caso en este grupo que se llama eternity que la chica que se llama dying tiene su solo entonces vamos a ver de qué se trata estás lista estoy viendo rosa mi color favorito del mundo vamos a darle una 1,2,3 se ve muy real chicos quiero ese cuarto 5 pareció una persona real si sí hay unas escenas en donde sobre todo pueden usar el cuarto Este rosa se ve muy, o sea, parece una persona. Ay, sí se notan un poquito los aspectos, pero no, no hay sí. Estoy muy sorprendida, no sé ni qué decir. Me gusta. Me gusta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!